Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco trayéndote una noticia caliente. Señores, se ha armado el verdadero lío con Shakira y Bizarrap luego de que una cantante venezolana no muy conocida alega que le han copiado su canción, señores. Así que lo voy a dejar aquí, señores, con la noticia para que sepan un poco de la situación que está pasando. Las primeras horas desde que Bizarrap número 53 con Shakira han sido frenéticas. Las reacciones a los dardos a Gerard Piqué y Clara Chía están siendo constantes. Ha surgido una polémica que podría salpicar al hit de la colombiana con el productor argentino. Se trata de una acusación de plagio que podría dar un vuelco a la situación. Un nuevo frente que se suma a la larga lista de polémicas que arrastra Shakira desde el pasado año, juicio con Hacienda y petición de cárcel, problemas de custodia con sus hijos con Piqué y ahora una queja por supuesto plagio. La denuncia ha llegado a través de redes sociales por parte de Briella, quien ha compartido dos fragmentos de la Music Session número 53 y su canción Solo Tú, que lanzó en junio de 2022. Así es el parecido de las canciones. El primero hace referencia a una parte donde canta Shakira, Como Tú, en referencia al exjugador y su nueva pareja, Clara Chía. Al mismo tiempo, Briella enseña un fragmento donde canta Solo Tú. Lo cierto es que el parecido entre ambas melodías es asombroso y llama la atención. Sin embargo, el asunto no queda ahí, sino que la artista venezolana ha comparado otra parte de sus éxitos. En concreto, ha mostrado otro en el que, de nuevo, las melodías resultan ser muy similares. Bueno, mi gente, díganme en los comentarios qué ustedes opinan, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Si ustedes creen que esto fue un plagio, una copia, porque algunas veces esto puede pasar, señores. No olvides suscribirte y dejar tu like en este video.